En el video de hoy vamos a ver las edades reales de los actores de la telenovela turca Doctor Milagro o Musice Doctor. Y no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para ver todos los videos que subamos. En primer lugar tenemos a Siné Mounzal, que es conocida dentro de la telenovela como Nazli Gulengul. Esta en la realidad es una actriz de nacionalidad turca. Como dato curioso destacamos que la actriz se animó a tirar unas palabras en español para un programa de televisión argentino. Y acá te dejo el video. Hola a todos, no se pierdan Doctor Milagro por Telefe. La actriz nació el 21 de junio de 1993 en Esmierna, Turquía, por lo que actualmente tiene 27 años de edad y así luce. En segundo lugar tenemos a Onur Tuna, que es conocido dentro de la telenovela como el Doctor Ferman Ercihid. Este en la vida real es un actor y cantante de nacionalidad turca. Aparte de ser un gran actor, también estudió música clásica turca en la universidad. Además de ello, también tiene una licenciatura en Economía. Se sabe que al actor en sus tiempos libres le gusta tocar la guitarra, pasar tiempo con sus mascotas y practicar yoga. Esto se sabe ya que lo publica en su cuenta de Instagram. El actor nació el 2 de julio de 1985 en Kanakale, Turquía, por lo que actualmente tiene 35 años de edad y así luce. En tercer lugar tenemos a Tanner Olmes, que es conocido dentro de la telenovela como el Doctor Ali Befa. Este en la vida real es un actor y músico de nacionalidad turca. Además de la actuación, el actor tiene una banda musical llamada Barabar. Una muestra del gran profesionalismo que tiene, para encarar el proyecto del Doctor Ali, en sus propias palabras, confesó. El proceso de preparación fue muy agradable para mí, porque fui a los niños con autismo y me senté entre ellos. No sé cómo explicarlo, pero después de estar realmente sentado junto a ellos durante una hora, es imposible no quedar impresionado. Esto fue lo que contó Tanner sobre cómo fue dando vida a su Doctor Milagro. Además, el actor comentó, leí libros, vi películas o videos y mire charlas de durante meses. Luego trabajé lo actoral y finalmente hice improvisaciones. Este actor nació el 9 de agosto de 1986 en Tunceli, Turquía, por lo que actualmente tiene 34 años de edad y así luce. En cuarto lugar tenemos a Murat Ayden, que es conocido dentro de la telenovela como Tanju Korman. Este es un actor de nacionalidad turca que estudió biología en la Universidad de Estambul, pero cambió su especialización a teatro musical en la universidad. El actor nacido el 29 de octubre de 1971 en Diyabakir, Turquía, por lo que actualmente tiene 49 años de edad y así luce. En quinto lugar tenemos a Hazal Turenzan, que es conocida en la telenovela como Belis Poisson, la cual es envidiada por muchos de los fans de Doctor Milagro, ya que encara a la pareja del Doctor Ferman. En la vida real es una actriz de nacionalidad turca y muy reconocida entre los hispanohablantes por su participación en la telenovela Amor de Contrabando. Esta actriz nació un 20 de julio de 1985 en Ankara, Turquía, por lo que actualmente tiene 35 años de edad y así luce. En sexto lugar tenemos a Hakan Kurta, que es conocido dentro de la telenovela a partir de la segunda temporada como Duruk Ozturk. Este es un actor y modelo de nacionalidad turca muy conocido luego de su papel en la telenovela Fuerza de Mujer. Este actor nació un 7 de septiembre de 1988 en Izmir, Turquía, por lo que actualmente tiene 32 años de edad y así luce. En séptimo lugar tenemos a Eji Azaroglu, que es conocida en la telenovela a partir de la segunda temporada como Ezo Kozoglu. Esta es una actriz de cine y televisión turca. Sobre ella podemos mencionar que su debut televisivo fue solo a sus 17 años de edad. Esta actriz nació un 18 de julio de 1987 en Esmirna, Turquía, por lo que actualmente tiene 33 años de edad y así luce. En octavo lugar tenemos a Serrin Tekindor, que es conocida dentro de la telenovela a partir de la segunda temporada como Buzla Kozoglu. Esta en la vida real es una actriz y pintora de nacionalidad turca. La actriz no solo es reconocida en su país por su profesionalismo como actriz, sino que también es reconocida por sus producciones y pinturas. Dentro de su formación académica podemos mencionar que en el año 1985 se graduó del Conservatorio Estatal de la Universidad de su país. Además de su carrera teatral, también estudió pintura como estudiante especial en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad, entre los años 1990 y 1994. Y comentándote sobre su vida sentimental, la actriz se casó en 1988 con Serrin Tekindor, pero en el año 2000 se divorciaron. Y fruto de su relación tuvieron un hijo. Y para el año 2012 la actriz comenzó en la relación con Nihat Halkul Berlini, quien es un actor y director de teatro turco, pero en el año 2017 se separaron en buenos términos. Esta actriz nació un 5 de agosto de 1964 en Burajeni, Turquía, por lo que actualmente tiene 56 años de edad y así luce. En noveno lugar tenemos a Vister Dinsel, que es conocida dentro de la telenovela como Cipres. Esta es una actriz de nacionalidad turca. Pasando su vida sentimental, te mencionamos que la actriz está casada desde el año 2008 con Barry Dinsel, con quien tiene un hijo. Además, la actriz sube contenido en sus redes sociales con su esposo e hijos de diferentes momentos que viven. Esta actriz nació un 3 de marzo de 1982 en Diyabakir, Turquía, por lo que actualmente tiene 39 años de edad y así es como luce fuera de los focos. En décimo lugar tenemos a Firat Altunmese, que es conocido dentro de la telenovela como Gierro Aldirmas. Este es un modelo y actor de nacionalidad turca. Y como dato curioso te podemos mencionar que el actor tuvo que abandonar la serie y su personaje perdió continuidad en la historia. La razón de esto fue que comenzó a padecer ataques de pánico en la época en la que hubo un aumento en los casos de coronavirus en Turquía. Y según los medios, esto le impidió seguir con su contrato, aunque también se dice que había firmado con otra productora. Sin embargo, en la actualidad Firat está más enfocado en la música. Este actor nació el 1 de enero de 1990 en la provincia de Estambul, por lo que actualmente tiene 31 años de edad y así es como luce él fuera de los focos. Y por último tenemos a Hayal Koseoglu, que es conocida dentro de la telenovela como Asalia Khan. Esta es una actriz de nacionalidad turca. Hayal nació el 26 de mayo de 1992 en Estambul, Turquía, por lo que actualmente tiene 29 años de edad. Y así es como luce la actriz fuera de los focos. Y hasta acá llegó el video de viendo las edades reales de los actores de la novela turca Doctor Milagro o Musice Doctor. Si te gustó el video me lo haces saber dejando tu like y suscribiéndote al canal.